Unas 15 gallinas fueron robadas de un corral, propiedad de una familia que habita en la colonia Ricardo Flores Magón de Tuxtepec, Oaxaca. Los dueños expresaron con tristeza que el esfuerzo de criar a dichos animalitos desapareció de la noche a la mañana. Además que estos serían usados para la cena de estas fiestas decembrinas. Son gente mayores, adultos, inclusive son chamacos jóvenes que se dedican a delinquir en este lugar. A veces cuando les reclama a uno de la situación que está prevaleciendo, no quieren hacer nada. O sea, hacen caso omiso a la indicación que uno les dice. 15 gallinas se han llevado estas personas y pues eran para exactamente nosotros con mucho sacrificio. Hemos lidiado aquí pues trayendo cositas así, alimentos del pollo para poder este, algún material como el 24 que estamos en la fiesta de diciembre. Y pues, ahora sí que era para esa festecita pues, entonces nosotros nos sentimos muy mal porque era para convivir el día 24 y el día 31. Pero ahorita ya nos dejaron sin pollo, ya no tenemos nada. Se llevaron parte de su cena contando sacrificio pues. Este atraco se registró en la calle 12 Oriente entre calle Niño Perdido y Luis Donaldo Colosio de la citada colonia. Los propietarios, Roberto Camacho y Ana Alicia, denunciaron al piñero que sospechan de un grupo de menores de edad que se dedican a delinquir en la colonia, entre estos dos, conocidos como el Chucky y el Irving. Nos dijeron que son chamaquillos y nos mencionaron a uno que dicen el Chucky, Chucky, algo así. Me he trasladado yo en un taxi y me dijo el taxista, no quiero ir para esa colonia porque me han asaltado. Me dijo, entonces le digo, uita, le digo, ¿a poco? Se dice, yo no te voy a dejar aquí en el progreso porque tengo miedo de llegar a la colonia esa donde me dice, porque no, ya me robaron una vez. Pero no se vale muy porque la verdad, pues aquí estamos de codo con codo, deberíamos apoyar uno con otro porque son colonias así, donde está viviendo, prevaleciendo la pobreza. Entonces deberíamos tener una humildad para apoyar a uno con otro al contrario, no que nos frieguen más de lo que ya uno ve está pasando esta situación difícil. Además de las gallinas, los presuntos delincuentes se robaron tres aparatos electrodomésticos, pues también ingresaron a la vivienda. Ante esto, los agraviados piden la intervención de las autoridades policíacas, para implementar operativos y dejen de cometerse tales delitos. Situación que afecta el patrimonio de familias humildes.